Música Trenando lo que sería el Platanopack Versión definitiva aquí en Scarlet, como siempre lo tenéis abajo en la descripción Y esta semana subí la video review del Texturpack, por si no lo habéis visto todavía Y vamos a ver, tengo aquí un porrón de bloques, tengo arco Tengo spas, tengo de todo, o sea He tenido una suerte ahora mismo en los cofres que no es ni normal De tener tanto, tanto cofre y tanto bloques y tanto de todo Vale, en este cofre sí que no me ha venido nada Pero bueno, no pasa nada, vamos a comenzar aquí Repartiendo un poquito de amor, ya sabéis que como siempre tenéis abajo en la descripción La tienda de G2A con el código 3% de descuento, tenéis los juegos súper baratos Minecraft a 7€, tenéis también el FIFA, tenéis el Battlefield, el Star Wars Battlefront, a la que ha salido la nueva película de Star Wars Que bonito, está bastante guay, venga señora Usted para allá, usted para allá señora Y ahora vengo por aquí y, eh, weh, weh, la señora Que me la quiere liar, la señora, la señora, la señora Cuidado con la señora, y se murió la señora Vale, a ver, señor Mr. Arco Por favor, ¿quieres dejar de dispararme, please? Vale, este hombre, que, que, ¿eres Goku? ¡Goku! Yo pensaba que tú tenías El Kame Kame Ha, no el Flecha Flecha Ha No sé cómo llamarlo Bueno, el señor viene aquí, sin armadura Todo motivado, hacerse aquí, vale, y abajo tengo La espada cheta, tío, no me la quiero jugar O sea, la espada la voy a pillar después de matar a este hombre ¡Goku, ven aquí! Goku, vas a ver, vas a ver Chaval, lo que vale un peine, mira Goku, mira Goku Venga, Goku, vale, vale, pues perfecto Pues te vengo, pues te vengo por aquí, Goku Vale, hola Goku, ¿qué tal? Venga, Goku, sí Ay, ay, Goku, venga, adiós Goku, vuela Goku, vuela, nada, no puede volar Pobrecito, jajaja, ahora vamos a aprovechar Para pillar la espada, aquí está, de la señora de antes Porque tenía una espada madera media cacosa Y ahora ya tengo la super espada épica De Skyward, vale, aquí hay otro hombre Señor, que se te va a quemar la isla, señor, vale, con cuidado que a lo mejor me cae ya encima De toda la face Señor, que te vas a quemar, señor, que se te va a chicharrar el culito Señor, que se te va a chicharrar el culito Te lo ha avisado, eh, señor Te lo ha avisado, eh, te lo ha avisado, señor, te lo ha avisado, señor Te lo ha avisado, te lo ha avisado Que te va a chicharrar todito todo, sí, señor Que te va a chicharrar, ay Bueno, yo se lo dije, le dije, cuidado que se te está Quemando la isla, y se le quedamos Bueno, eso le quedamos seis personas vivas, así que vamos a continuar Por aquel lado donde se están zurrando unos Cuantos, la cosa es que no quiero ir Por arriba, porque se está quemando toda la isla, y capaz Que me quemo yo solo, y me caigo, y cosas de estas raras Que me ocurren a mí, jugando a Skyward, así que Voy a echarme, creo, el platanote Tal que ya, vale, ahí se siguen matando, ahí hay Uno, Sirepic, Sirepic Voy a por ti, vas a saber lo que es Un poco de potasio, venga, chon, 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 chon Y bueno, espero que os guste muchísimo el texture pack 9 Sabéis que tenéis tres ediciones diferentes, tenéis El default edit, el faithful edit, y el UHC Que es exactamente igual que el default, pero con Las menas destacadas, para que las encontréis mucho más fácil En UHC, vale Aquí delante está el hombre, hola señor Hola señor, hola señor Vale, eh, señor, aquí está, eh Hola, no, me quiero hacer el lío, eh Mira lo que ha hecho troll, eh Vente aquí, Sirepic 2004, vale, tengo un pico Tengo un pico, tengo un pico, sí tengo pico Vale, vale, cuidado que viene, cuidado que viene, Sirepic, Sirepic, Sirepic Sirepic, 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 vale, vale, ahí está Lo voy a matar, eh, lo voy a matar, te pego con el pescado Vale, a ver, tranquilidad, tranquilidad, de todo Vale, ahí está, perfecto, 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 perfecto Ahí está, muy bien Y ya solo queda una persona viva, ¿dónde se encuentra Ese señor? Está allá a lo lejos Vale, voy a irme aquí con las cosas que tengo, por si las Moscas, y vamos a tener la lucha final contra Ese señor, lo único que no me gusta es que creo que Tiene bastante, bastante equipación Ahí ves que va casi full diamante, yo voy Medio cacoso, pero oye, soy Masi Y tengo pin canario, ¿verdad? Con eso tengo suficiente Un saludo, señor Del fail que he cometido, se me ha pitado hasta el Minecraft Y he tenido que volverlo a poner porque se me ha cerrado, tío Bueno, estamos en el mapa de Taigan, votado que sea de noche Como siempre aquí es Full Hierro para comenzar Y a ver si ahora sí conseguimos la victoria después de ese último fail que nos ha costado la partida Pero bueno, ha quedado muy épico, he dicho, venga, voy a dejarlo en el vídeo Porque la gente se tiene que estar riendo de mí ahora mismo, pero en plan a lo hardcore Oye, soy yo, oye un poquito de lag en el servidor Y he pillado las cosas como tres veces enseguida Bueno, me da igual porque voy todo chetado Tengo aquí espada diamante, tengo peta diamante, tengo casco diamante Tengo swag de diamante también Y ahora tengo unos patrones de este hombre ¡No! ¡Pero tío! Que le he dado un golpe, le he dado un golpe ¡Uno! Y lo he tirado Pero tío, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me da este pin canario? Esta es la maldición del pin canario Hola, hola Ahora, ahora te mando a mi isla Y ahora te mando a tu isla ¡Eh! 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 ¡El cubelag! ¡El cubelag! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el cubelag! Vale, ahora sí, me meto aquí dentro ¡Adiós, amigo! ¡Perfecto! Y muérase ¡Ale! ¡Pues ya está! ¡Pero qué partida! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El cubelag, loco! ¡Madre mía! ¡Esto va a tirones! Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada La cuestión es que estamos vivos Por ahora Por ahora estamos vivos Así que vamos a ordenar rápidamente el inventario Me estoy emocionando aquí jugando esta partida Porque, no sé, me está saliendo bastante bien Y me estoy riendo Vamos, lo que no está escrito, vale Vamos a ver Quedamos de solo 7 personas Cuidado con el cubelag Porque capaz que se me desaparece el bloque Y me muero ya directamente Pero la cuestión aquí, aquí delante Hay un señor Mira, mira, mira ¡Hola! Mira, ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! Venga, tú ¡Ah! ¡No tengo más flechas! ¡Cuidado! Vale, vale, no tengo más flechas No tengo más flechas, tranquilos, ¿eh? No pasa nada Tengo cubito lava Esa es la clave El cubito lava es la clave Venga, señor, vale Por detrás no vi nadie, ¿no? Vale, no me vaya a ser ese señor La que le hice yo al otro señor Vale, aquí tenemos espada de madera Y tenemos también más bloques Eso es bien Vale, aquí abajo, ¿qué tenemos? A ver Otra pechera Más pantalones Vale, aquí está todo bien por ahora Este hombre Vale, ¿vas a venir o no vas a venir, señor? ¿Vas a venir o no vas a venir, señor? Vale, está perfecto 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 Vale, vale Perfecto Lo mato, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato ¡Muy bien! Ahí está Buena kill, buena kill Gigi, gigi, señor Vale, tengo aquí la espada cheta para mí Y pantalones Este hombre parece que no tenía Tampoco tenía platanotes de oro Así que creo que me voy a tomar el mío Tal que ya Porque no quiero perderlo Vale, a ver Vamos a quemar todo esto, creo yo, ¿eh? Aquí no hay pantalones Y no hay nada interesante Y no quiero que la gente se chete Con las cosas de ese señor Que lo hizo bastante, bastante bien De verdad Buena pelea, señor Y venga Avanzamos Cuatro personas quedamos vivas Yanky Mazzi Ririkat Y Agustín Vale, a ver Esto por aquí Tengo aquí esto Muy bien, perfecto A ver qué más tengo aquí de utilidad A ver, avanzamos ¿Dónde está aquí la gente? Vamos a intentar encontrar Es que es de noche, tima Ahí adelante hay un señor Pero los demás no los encuentro Y tengo miedo De que estén shifteando En alguna isla Y luego pase lo que pase, ¿no? Que estoy por ahí En plan de paseo Y... ¡Eh! Hola, estaba aquí en tu isla Y me maten Entonces vamos a ir aquí con cuidado Vamos a ir con tranquilidad Tranquilito, Mazzi ¿Dónde está la gente? Matarile, rile, rile ¿Dónde está la gente? Matarile, rile, ro, chimpón Es que ahí delante hay uno Pero hay dos más Y esto de aquí Uy, esta isla Esta isla está un poco Hmm, un poco editada Mira, aquí delante Aquí hay uno O cuantos Y mira, ahí delante hay otro Vale, it's Yankee Vale, entonces solo quedaría otro más Pero capaz que ahí está Ahí están los dos, ¿ves? Era un team Vale, vale, era un team A ver, señor, it's Yankee Hagamos team para matar a ese team de ahí Venga, venga, venga A ver, Dios, van a venir Van a venir los dos, ¿eh? Vale, uno se acaba de caer Ahí está, hasta luego, amigo Vale, perfecto Ahora somos un 3 Versus 3 No, un 1 versus 1 Por 3 Por así decirlo Vale, a ver Este hombre va full diamante, tío Y me la va a liar Yo lo sé Entonces, a este hombre hay que matarle What? 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 Menudo, menudo lag que iba a este hombre, chaval Venga, chaval Lagueado, que eres un lagueado Venga, chaval Que lag lleva, que lag lleva este hombre, ¿sabes? Venga, venga, chaval Vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado, señor Vale, a ver Cubito lava Vale, madre mía, tío Que lag What the fuck Vale, señor Vale, venga, si usted Venga, ahí está Este hombre es suscriptor Hola, guapo Venga, venga Uno versus uno Ahí está, venga Lucha 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 Vale, perfecto Ahí está el hombre Ahí está Hola, amigo Vale, con cuidado Con cuidado Vale, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato What? 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 Y ahí está Victoria muy épica GG, señor Ahí está Hemos ganado al fin a la segunda En el mapa de la que nos vemos ahora En la tercera partita Woohoo Estadio on fire Después de ganar esta segunda partita En el mapa de la que nos vemos Y después también de failar En la primera en ritmo Aunque bueno, ya de eso nadie se acuerda ¿A que no? Bueno, encontramos ahora en el mapa de Trish Va a echar esta última partita Aquí de Iron Golem Como siempre Unro todos los platanitos Y a ver si tengo suerte en los cofres Me puedo equipar un poquito Con cositas seguritas Vale, tengo una espada de madera Para pegar Oh my god La espada de madera Que los va a reventar a todos Sí, porque tengo armadura Pero tengo una espada de madera Ese es Masi en Skyward Vale, a ver Esto por aquí Esto aquí Esto aquí es muy bien Perfecto Todo por ahora Y venga Vamos a intentar matar a alguien Con una espada de madera ¿Por qué? Pues bueno Porque este es Masi Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto No, no Me va a matar, eh Me va a matar Señor 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 ¿Por qué? Gracias por la espada ¡No! Señor Porque no mates a mi amigo No mates a mi amigo Déjalo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Gracias amigo Cuidado que te van a matar Compañero He pillado la espada ¡Qué grande amigo! Eres un grande Toma Te mereces un bautizo Te voy a bautizar aquí en directo Vete aquí Amigo Pero no te quedes volando Mami Es que lo hagas Bueno, no lo voy a bautizar No lo voy a bautizar Venga, no quiero matarlo Porque se ha portado bastante bien conmigo O sea, me ha dejado su espada de diabete Y yo tenía espada de madera Las cosas como son Venga Voy a intentar que si Dios mío, las que hay Que si se muere Pues que se muera él solo ¿Vale? Entonces no quiero tampoco Aceptir con él Sino que él vaya a pelear Venga, vete tú a matar a ese hombre Venga, ahí está Ahí que se surren Que se surren Vale, ¿has matado a mi amigo? Pues ahora te mato yo a ti Ya está No, no, no Has matado a mi amigo Vale, perfecto Y ahora viene este hombre de aquí Y hago Soy una ambulancia Ahí está, está loco Vale, pues ya solo queda una persona Esta parte ha sido muy rara En verdad, eh Vale, queda Infinity Vente para acá A ver, tengo un arco de poder Vale, voy bastante bien En cuanto a armaduras Tengo un montón de armaduras de hierro Aquí de la gente Que se ha ido muriendo Lo siento, amigos Te han matado Pero bueno, es que no quería hacer tip con él Pero tampoco quería matarle Entonces, que le matara a alguien Y luego yo le vengaba Vale, ahora, guapo ¿Qué tal? Vale Atentos, eh Atentos a la jugada maestra, eh Atentos a la jugada maestra Eh Bueno, si este señor me deja ese puente Pues lo hago Bueno, ¿quiere jugar arco? ¿Quiere jugar arco, señor? Venga, juguemos arco Juguemos arco Venga, juguemos arco Venga, juguemos arco Juguemos arco Venga, hasta luego ¡Woohoo! Pues nada, platitos Nos vemos muchísimo Este vídeo Y Skyward Dejad un super like Y tengo unas flechas en el ojo Hasta pronto Adiós Y otra de la mano ¡Suscríbete!